Vamos a esta parte de este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento esta parte y si les gustaron con la imagen en el canal de yo, porque no puedo mostrar la imagen acá por copyright. Sabiendo eso vamos con esta parte. El padre de Rodrigo tiene muchos gastos, así que le dirá a Rodrigo que colabore. También se entera que el hijo gana buen dinero y encima no apoya, así que ahora debe ayudar y aportar o si no debe valerse por sí mismo. Al otro día Rodrigo va a trabajar y con tal de no gastar en un corte se hizo cualquier cosa. Rita no entiende por qué a Rodrigo le cuesta soltar tanto el dinero y empieza a creer que hay un problema más en él. Un día después el padre de Rodrigo pierde el trabajo por unos inventos que le habrían inventado, como que él estuvo robando, pero no es así. Así que como le cuesta demostrar eso, no lo toman en otro trabajo y las cosas empeoran para ello. A los días Rodrigo cumple aniversario con Rita y Rafa le dice que son plantas cortadas de un parque. Bien, ¿por qué? Este Rodrigo le habría dado plantas cortadas, bien, de este supuesto parque y claro no le compró rosas. Por eso Rafa como que se mete ahí, pero Rita pone a Rafa en su lugar. Luego de eso Rita elige un restaurante para ir a cenar con Rodrigo. Bien enfurece porque eligió un restaurante caro, pero Rita cree que es el precio justo. Encima no deja propina y es siempre un pretexto. Bueno, Rita sí le deja propina, pero ahí Rita finalmente va a terminar con Rodrigo y le dice que es un miserable. ¿Quién saben que termina esto? Véanse la parte 3.